¿No te ha pasado alguna vez que has tenido la sensación de estar, estar dando y dando, pero no estás recibiendo? Ocurre normalmente cuando uno se encuentra triste, porque no encuentra o no ve por lo menos ninguna recompensa a su acto de dar, y acabamos pensando que el mundo no merece nuestra atención. Porque es verdad que dar mucho y recibir poco cansa y a la larga desgasta mucho. Si te ocurre esto, lo mejor es que pares un momento, que dejes a un lado las obligaciones que te has autoimpuesto, porque esto no es bueno para ti. Es más, destruye poco a poco tu salud. Cuando te cansas de dar y dar mucho sin recibir, es posible que, que llegado el momento, incluso rechaces a alguien que te esté dando o brindando su ayuda. Esa falta de reciprocidad alimenta un desencanto y un dolor que poco a poco van yendo nada más. Es agradable dar, pero no es menos agradable recibir. Pero esa disposición que tenemos, amigos, a dar, debería verse también compensada por recibir. Y no es que demos por recibir, sino que es algo que notamos que nos llena también. Además, muchas veces esperamos que nos den algo sin haber dado nosotros primero. Estamos un poco esperando y sentimos que no estamos recibiendo. ¿Te has puesto a pensar por qué ocurre esto? A lo mejor es que no has estado dando todo lo que podías de ti. Recuerda un viejo refrán que dice, intentar recibir sin dar algo primero es tan estéril como querer cosechar sin haber sembrado. Y hay mucho de cierto en esta afirmación porque nos quejamos si no recibimos algo y, sin embargo, nosotros no hemos dado primero. Estás dando de ti todo lo que puedes. Estás ofreciendo a las personas que están contigo lo mejor que puedes dar. Este es el tema que vamos a tratar hoy, amigos, amigas, en Cita con la Noche. Una sugerencia en un comentario que recientemente nos ha escrito nuestra oyente Géminay que recogemos encantados y que trasladamos a toda la comunidad de Cita con la Noche. Arrancamos. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Seguramente habrás pensado, como yo, cosas que te has ido planteando durante tu vida y que dices, bueno, ¿y esto por qué no me llega ya? ¿Por qué no recibo esta recompensa? ¿Es que acaso no la merezco? Claro, estamos a la expectativa, queremos esperar que nos lleguen las cosas y sin embargo hay algo que tenemos que aprender que es, justamente, aprender a dar. Es una parte fundamental de la vida para poder obtener lo que deseamos. ¿Y por qué hay que dar? Y no solamente dar lo material en todos los aspectos. Aquello en lo que podemos incidir de una manera mucho más directa, por ejemplo, dar cariño a los demás. Y eso te ayuda no solo a transmitir una sensación agradable, sino sobre todo a estar mejor contigo. Y esto es importante porque las cosas no suelen surgir solas, sino que algo necesita que les empuje para poderse volver mucho más abundantes. Es un cambio que, por cierto, tiene que llegar desde tu propio interior. Hay algo que todos sabemos por experiencia y es que el amor atrae más amor y la abundancia es mayor si tú la das también. Y el agradecimiento es, es también, algo que nos reporta cariño y todavía mayor gratitud. Y ocurre también al revés. La escasez de dar también atrae más pobreza. El odio tan solo provoca malentendidos y un mayor resentimiento. Y es que, al fin y al cabo, lo que uno da es justamente lo que recibe. Por eso, si crees que no has recibido mucho en esta vida, o todo lo que tú necesitabas o esperabas, a lo mejor es que tienes que plantearte que tienes que dar más. ¿Y cómo puedes saber si estás dando lo que tienes que dar? Si te encuentras, no sé, como decepcionado o cansado. Si te invade la tristeza o la desilusión o el desencanto y sientes que lo que haces por los demás es una carga y no es una satisfacción, eso significa que las cosas no van bien. Porque es verdad que hay personas muy expertas en absorbernos nuestra energía. Probablemente no se dan cuenta. Y por eso uno tiene que tener valor y aclarar estas cosas. Y también, puede que sí lo sepa, pero le interesa mantener la situación. Bueno, pues entonces, dejemos de esforzarnos por satisfacer sus necesidades y veamos qué es lo que ocurre. Porque no vale de nada luchar contra viento y marea y dar mucho a una persona que no hace nada, que no mueve ni un solo dedo. No podemos dedicarnos a los demás y que eso significa olvidarnos de nosotros. ¿Sabes? A uno le gusta mucho recibir gratitud por parte de los demás. Es algo que nos beneficia, que nos ayuda y sobre todo que nos estimula. Pero hasta de esa gratitud podemos prescindir. Solo hay una, sin la que no podemos vivir, que es la gratitud a uno mismo. Es decir, querernos y desde ahí crecer personalmente. Cuando ayudamos a alguien le estamos ofreciendo una parte muy importante de nosotros. Y eso nos enseña a que tengamos más aprecio por nosotros también. Claro que si no vamos a dar ni agradecer nada a una persona es porque se esté aprovechando de nosotros. Porque no podemos poner por delante de nuestro propio bienestar el de una persona que no nos está aportando, que solo está recibiendo. Ofrecer buenas palabras, buenos sentimientos y buenos pensamientos. Eso siempre para las personas que en algún momento nos han ayudado. Y que nos recuerdan el enorme valor que tiene la bondad y el ofrecerse uno a los demás. De ahí el poder enorme que tiene la reciprocidad. Podemos agradecer lo que los demás hacen de muchas maneras. A veces una sonrisa, a veces palabras y otras veces acciones. Pero es una forma de corresponder. Y es sano cuando tiene como base un intercambio que efectivamente responde a esa gratitud. Es decir, cuando nosotros decimos gracias, estamos recompensando a la otra persona que nos ha hecho algo que nos ha dado felicidad. El agradecimiento, amigos, es un pilar importantísimo en nuestro bienestar y en nuestra salud. Cuando no existe, nos quedamos frustrados y dolidos y nos lamentamos y nos sentimos tristes. De ahí lo importante es que dar se corresponda con recibir y que recibir se corresponda también con dar. Porque eso nos reconforta y nos impulsa a seguir dando y eso significa que también voy a seguir recibiendo. Gracias. 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 Cita con la noche Había una vez un agricultor inglés que era pobre y un día, mientras trataba de ganarse la vida para su familia, escuchó a alguien pidiendo ayuda desde un pantano cercano. Inmediatamente soltó sus herramientas y corrió hacia él. Y allí, enterrado hasta la cintura en el lodo negro, estaba un niño aterrorizado, gritando y luchando, tratando de liberarse del lodo. El agricultor salvó al niño de lo que pudo ser una muerte lenta y terrible. Al día siguiente, un carruaje muy pomposo llegó hasta los terrenos del agricultor inglés. Y un noble, elegantemente vestido, se bajó del vehículo y se presentó a sí mismo como el padre del niño que el agricultor había salvado. Yo quiero recompensarlo, dijo el noble inglés. Usted salvó la vida de mi hijo. No, yo no puedo aceptar una recompensa por lo que hice, respondió el agricultor inglés, rechazando la oferta. En ese momento, el propio hijo del agricultor salió a la puerta de la casa de la familia. ¿Es ese su hijo? Preguntó el noble inglés. Sí, respondió el agricultor lleno de orgullo. Le voy a proponer un trato. Déjeme llevarme a su hijo y ofrecerle una buena educación. Si él es parecido a su padre, crecerá, hasta convertirse en un hombre del cual usted estará muy orgulloso. El agricultor aceptó. Con el paso del tiempo, el hijo del agricultor se graduó en la Escuela de Medicina de St. Mary's Hospital en Londres y se convirtió en un personaje conocido a través del mundo. Ser Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina. Y algunos años después, el hijo del noble inglés cayó enfermo de pulmonía. Lo salvó la penicilina. El nombre del noble inglés, Randolph Churchill. Y el nombre de su hijo, Ser Winston Churchill. Pues amigos, esta es la esencia de la vida. Dar, pero también saber recibir. Y en la vida es muy importante saber hacer las dos cosas. Porque recibir es quererse, es sentirse merecedor de las cosas buenas de la vida. Esta es la propuesta que te hago para los próximos días. Gracias por estar en Cita con la Noche y dentro de muy poco volveremos a estar juntos. Te invito a participar en el grupo de Telegram de Cita con la Noche, lo mismo que a que pongas tus comentarios en iVoox. Y si este programa te ha gustado, coméntalo a otras personas. Seguro que entre todos nos ayudaremos y nos fortaleceremos para crecer dándole sentido pleno a nuestras vidas. Hasta pronto amigos, un saludo y dentro de muy poco volveremos a estar en Cita con la Noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!